chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y ahora vamos a estar probando otra aplicación que es buena para resolver ejercicios de matemática así que si les interesa les invito a quedarse hasta el final para ver qué tal funciona así que comencemos bien lo primero que tienen que hacer para poder descargar esta aplicación es irse al enlace que les dejo en la descripción de este vídeo y luego que la descarguen la instalan y vamos a ver qué tal funciona esta aplicación algo que es importante mencionar es que esta aplicación si necesita conexión a internet bien vamos a ingresar en la aplicación y lo primero que nos va a salir cuando ingresemos es lo siguiente bien una vez que ya estamos dentro de la aplicación lo primero que se nos muestra es elegir un tema acá vamos a tocar este botón de color verde para elegir el tema que nosotros queremos comprender en este caso vamos a tocar ahí y se nos muestra diferenciar expandir factorizar gráfica integrar simplifica y resolución de ecuaciones yo necesito ayuda por ejemplo en factorización entonces lo que voy a hacer ahí es tocar la opción de factorizar y voy a introducir un ejercicio por ejemplo x al cuadrado más 5x tocamos en este botón verde que está por acá y esperamos a que la aplicación nos resuelva este ejercicio en este caso acá está lo que es la resolución a este ejercicio y más abajo tenemos la respuesta acá solo es cuestión de esperar a que la aplicación nos resuelva este ejercicio y por acá tenemos ya la resolución de este ejercicio que anteriormente le tomé la fotografía como ven es súper fácil de utilizar y además pueden elegir el tema que a ustedes les interese bien ya saben que el enlace de descarga está en la descripción y si les interesa conocer otras aplicaciones que sirven para resolver problemas de matemática les invito a suscribirse y darle un buen like a este vídeo hasta la próxima